¡Suscríbete! Huracán con una cabeza generosa La pelota, la peina, Nervo, Banzinelli ¡Está Sosa! ¡Les quedó el remate! ¡Gol! ¡Y gol! ¡Chacana! ¡Gol! Y Huracán, Chacana, Chacana, Chacana El Tucumano, Chacana, Carlos Chacana Tiene Romero, Gamarra, aguanta Barbieri Intenta Mirage, la descarga hacia afuera Está habilitado, espinosamente en el centro pasado ¡Está en el empate! ¡Gol! ¡Chacana! ¡Gol! 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 Te va a caer Jordano, busca, Lepan Sale Hilario, rebota ahí lo tiene Hilario, no cuento, él tiene el empate Huracán, lo salvó ¡De manera milagrosa! ¡Soto lo tuvo Chacana! ¡Lo tuvo Huracán! ¡Salió mal Hilario! ¡Fartín! ¡Nuevo! Bueno Por algo Soso estaba preocupado, ¿no Juan? Sí, y se dio vuelta, lo envió a su ayudante, Nico Domínguez Está moviendo a Chacana, va Chacana, va Chacana, hasta el fondo Hasta el fondo, Chacana, ¡ah, Pini! Como hasta el 9, Romero Gamarra, a ver Cacu Venía para Chacana, 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 va Ávila El horizonte después te voy a hablar respecto del probable equipo Y también la situación de Gustavo Bou La pilota larga, y gana Chacana Se viene con la pelota del equipo, de Parque de los Patricios Linda bolsa del Cacu, Romero Gamarra, ahí está Lucas, Chacana Chacana, Chacana, el centro de Chacana, ¡Mendoza! No llegó Mendoza, no llegó Mendoza El pelotazo largo que sigue, atención a la avia, ¡Chacana! Salvaba justo Cazulo Le quedó Chacana Engánchale Desma, protege la pelota, pero muy lento Pelota para Chacana, ¡que sí, que sí, Chacana, que sí! Penal, sí, sí, penal Penal para Huracán, me parece que fue Pelota para Angulo, buen control, Angulo, buen control, Chacana Esperalo porque Desma mete diagonal Pelota para Chacana La autopase a Angulo Se lo pierde Huracán Bien la hizo Chacana Es el mejor Huracán, si me apurás, ya en el balance del partido Y con esta presentación que hace en el segundo tiempo Aquí la tira larga, autopase que busca Pero en la prolongación llega Angulo por Veloz Y tiene posibilidades A pesar de que lo de Angulo en su ingreso y lo de Chacana fue decisivo para Globo Atención con esta, Chacana gira, se pone la cancha de frente, salta para Angulo Angulo otra vez con Chacana, Angulo va al área Al centro, entró Rizzo, Lesman, que no creció ¡Lesman! Bien bravo Llega al centro de Romero Gamarra ¡Ay! Se salvó Razzi Increíble, el gol que se perdió de Can lo tuvo Chacana Dicen que dos cabezas, dos en el área ¡Gol! En esta, en esta no pasó Atención al silbato, va abogado al arco Pegó la barrera, la pelota está en el área Va a saltar Manchinelli Lo mete de cabeza, otro más ¡Torrico! ¡Torrico! En este primer tiempo La subida constante de Aguirre Garay por la derecha Valdés Está mal Valdés, eh Atentic, está mal Valdés Aquí viene dominando Huracán, el remate al arco Bueno, le ha perdido Digo que en el entretiempo pudimos hablar por arriba con algunos plateguistas Que están muy enojados, eh Pelota bien para Angulo Atención, el centro puede venir para De Petri ¡Tri! Este es el torneo de la Independencia Fútbol de la Primera División de la Argentina ¡Uy! La policía Chacana Y se va Chacana frente a Conti Chacana hace la pausa Lo esperó Angulo ¡Angulo! ¡Angulo! Como duro Angulo Nada más Porque tuvo algo de responsabilidad en el gol de Huracán Sí Pero apoyaron todos ahí Es verdad Se viene con la pelota Chacana Va Chacana, la pide Angulo Va en centro Lesman Se perfila Lesman para el remate Ávila, Lobatón, Silva En Huracán solamente Ávila Ahí va Huanchope Chacana Ávila Ávila en el área Ramón en el área Se mete en el área Va Huanchope al arco ¡Otra vez el cruz de Banchi Leri! Ahora, ¿cómo la perdió San Lorenzo? En una posición complicada Quedó patas para arriba el ciclón Una contra Y ahora la perdió otra vez Musi se metió Chacana El centro pasado para Gamarra ¡Ah! No le pudo dar No le pudo dar Gamarra Hay tiro de Keira El señor Lo atajó El buen arquero de Colón Pica la bola Se pasaba Ortiz Con el cuerpo Chacana ¡Ah! Contra la Chacana de Ortiz Es el tiro libre para Huracán Se inició justamente En general la Madrid Va Chacana Falta de Céspedes La última de Chacana La última de Chacana Para Roger Devolución en el fondo de Nervo Intentaba Gastón Díaz Y quedó a Chacana La juega bien Miralles Se viene otra vez Lucas Chacana Apodigió a Chacana Lo corren hasta allí Washington Camacho Sigue Chacana Se encierra La quita afuera El hombre de Racing Lateral para el globo La desprolijidad por ahora De Camacho Le está sirviendo a Rafa A San Román contra Más San Román hacia adentro Para Chacana Intenta Chacana La protege Basta al fondo Lo cubre Caruso Después tiró de esquina Sí señor Tiro de esquina Favoriza el globo Ahora llega Luciano Balvi El despeje de Balvi Cae justo donde está Chacana Va hacia adentro Chacana Bien Chacana Se desprendió Pica a Gonchope Pica a Gonchope Dísela a Gonchope Va a Gonchope El lateral San Román La pelea Mariano González Va para Chacana Casi contra el banderín del córner Lo aguanta más Mete el centro Rebootan más Tiro de esquina El derechazo largo La pelota le queda a Chacana Aguanta Chacana Toca hacia la izquierda Creen en algunas cosas Hortigosa de enganche Y después el equipo Se acomoda más A lo bausa si quiere Paraíso del puesto Y es inamovible Es uno de los referentes Que tiene Chacana Sí, totalmente Y aparte Recupera Cacu Romero Camarra Es bueno el partido de Fritz Chacana, Chacana, Chacana Escapó Chacana Es golpe de Petri Se ataca el espacio Pero no lo atacó Sigue Chacana, Chacana, Chacana Espera por el centro Tremate de Anjonte No Chacana Para faltarla Con el centro para Mendoza A ver Balvi prefiere con Chacana Aquí está Lucas Chacana y el centro Está Mendoza No puede Salva Alta terra Se ve Ávila que no llega Ahora Atención Que pasa Saca Balvi Saca Balvi La pelota la tiene Bufarini Acomoda con el pecho El balón Cruza la mitad de la cancha Sigue Bufarini La pierde Bufarini Recuspira la pelota Uy Qué fuerte, fuerte Y goza Deja seguir Porque la pelota El campeonato Para Guanchope Igual a Bordagaray Allí lo viene buscando Otra vez La pinar Y va para Chacana Allí la tiende Chacana Terminó Llegando ardente Después de la peinada Llegó Chacana Por así Terminó Salva 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!